Buscar tu rostro Vengo a ti, guíame, santifíame en ti Quiero andar en tu verdad Tómame, tómame, abrázame mi corazón Hoy vuelvo a ti, solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevención Sana nuestra tierra Oh, oh, oh Sana nuestra tierra Oh, Señor, hazlo Cántelo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifíame en ti Yo quiero andar en tu verdad Tómame, tómame, abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Clámale a Él Sana 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 Nuestra tierra Sana Sananos Sana Nuestra tierra Oh, Señor Sananos Escucha hoy Mi obrisa Yo quiero pedir Que levante usted Una fuerte voz Y empiece a clavar Y decirle, Señor Escúchanos Perdónanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona Los pecados De tu iglesia Desciende, Señor Toca la tierra Perdona Nuestros pecados Sana Nuestra tierra, Señor Oh, Dios Sananos, Señor Clamamos a ti, Señor Por sanidad Te necesitamos Quiero humillarme Quiero buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Sana Sana nuestra tierra Señor Sana nuestra tierra Oh, clámale fuerte Sana nuestra tierra Sánanos, Señor Sana nuestra tierra Que nos fueran hasta el cielo Sana nuestra tierra Oh, Señor Sí, por favor Sana nuestra tierra Sí, por favor Sí, por favor Sana nuestra tierra Con tu amor Sí, por favor Sí, por favor Sí, por favor Misericordia Sobre tu pelo Alguien dígame Alguien dígame Y vamos a clamar a Dios Que nos sane Señor, estamos tu pueblo Reunido esta noche Humillados delante de ti Queremos pedirte Que sanes nuestra tierra Cante conmigo así Somos tu pueblo Y hoy venimos Humillados ante ti Somos tu pueblo Necesitados de ti Hemos pecado Hemos dejado Tu camino Tu verdad Nos humillamos Sálvanos Nuestra tierra Sálvanos Sálvanos Nuestra tierra Sálvanos 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 Es el clamor De este pueblo Humillado ante ti Sálvanos 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 Es la oración De tus hijos Postrados ante ti Sálvanos 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 Es la oración de tus hijos Postrados ante ti Sánanos, sánanos Díselo de nuevo, sánanos Sánanos, sánanos Todo el mundo levante sus manos Y haga un clavor al cielo Dile Señor, perdona Perdona nuestros pecados Humillamos nuestra vida Ante ti esta noche, Señor Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sálvanos, sánanos Es la oración de tus hijos Postrados ante ti Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Dilo conmigo, sánanos Sánanos, sánanos Levante sus manos una vez más Sánanos, sánanos Con tu poder y tu amor Sánanos, sánanos Nos humillamos Y te pedimos perdón, Señor Escucha la oración de tus hijos Escucha la oración de tus hijos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos Dilo una vez más Sánanos, sánanos Sánanos, sánanos 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 Alguien vino a buscar más de Dios en este lugar Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a apostar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito llenarme Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname 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 Te vengo a buscar Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a apostar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Lléname, lléname Lléname, cruz de mi vida Lléname, fuente de agua viva Lléname, eres mi deseo Lléname, lléname, Jesús Mi anhelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname De ti Lléname Lléname Al estar ante tu majestad Tu belleza inigualable Mis palabras siempre faltarán Es tu olor inexplicable A la luz de tu inmensidad Es tan poco lo que he visto En expectativa y humildad Una sola cosa pido Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Solo a ti, solo a ti Como me podría acostumbrar Tú no dejas de asombrarme Con confianza me vuelvo a acercar Y solo quiero contemplarte Cantamos Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Jesús Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Tu gloria Es nuestro canto, es nuestra oración Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Yo quiero probar y verte Jesús, quiero conocerte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Yo quiero probar y verte 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 Solo a ti, Jesús Yo quiero probar y verte 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 Que tu misericordia es casa cisada Clearly, tu misericordia es Nueva cada día Y es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor Cántelo conmigo Tu amor por mí Es más dulce que la fe Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la fe Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Fluye en mí, santo río de Dios Fluye en mí, santo río de Dios Ven aquí, llena mi corazón Y haz en mí, lo que tengas que hacer Fluye en mí, santo río de Dios Quiero más, quiero más de Ti, Jesús Quiero más, quiero más de Ti, Jesús En amén, Espíritu Santo Lléname, cúbreme, Espíritu Santo Cúbreme, lléname, cúbreme, santo río de Dios Quiero más, quiero más de Ti Lléname, Jesús, lléname Lléname, lléname de Ti Lléname, lléname, cúbreme, Espíritu Santo Lléname, lléname, Espíritu Santo Lléname, cúbreme, lléname, santo río de Dios Lléname, lléname, cúbreme, santo río de Dios Lléname, cúbreme, santo río de Dios Te adoramos oh Dios amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Al estar en la presencia de tu divinidad Mi espíritu se alegra en tu majestad 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 Mostrado ante ti Mostrado ante ti mi corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a mí Te adoro a ti Señor Oh, te adoramos, oh Señor Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios Oh, gloriosa cruz Ponde en mi lugar, con sangre y dolor El hijo murió en soledad Oh, sublime amor Cómo comprender Que Dios entregó, deseando tenerme con Él Me rindo a ti, tengo a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu grande amor, entrego mi ser Oh, cuán dulce Que sepas, que lleno mi ser Y por su perdón, me puedo acercar otra vez Otra vez Me rindo a ti, tengo a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu grande amor, entrego mi ser Me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti Me rindo a ti, vengo a tus pies Todo mi corazón Todo mi corazón Te pertenece, Señor Y todo mi corazón Te pertenece, Señor Me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti Me rindo a ti, vengo a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu grande amor A tu grande amor, entrego mi ser 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 Quiero entrar Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro puedo contemplar Quiero entrar al santo lugar Donde tu voz, donde tu voz Puedo escuchar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Quiero entrar a ese lugar Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro puedo contemplar Yo quiero entrar a ese lugar Yo quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Este lugar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Este lugar Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia En la soledad ¿Quién me acompañará? ¿Quién me acompañará? En la vereda del dolor ¿Quién me consolará? Cuando la tristeza me quebranta ¿Quién limpiará mis lágrimas? ¿Quién limpiará mis lágrimas? ¿Quién limpiará mis lágrimas? Tu fidelidad Me sostendrá Y con tus brazos de amor Me rodearás Y al oír tu dulce voz Sabré Que nunca me dejarás Porque tu fidelidad Siempre será En la soledad ¿Quién te acompañará? Y en la vereda del dolor ¿Quién te consolará? Cuando la tristeza te quebrará ¿Quién limpiará tus lágrimas? ¿Quién limpiará tus lágrimas? ¿Quién limpiará tus lágrimas? Su fidelidad Te sostendrá Y con sus brazos de amor Te rodearán Si al oír su dulce voz Sabrás Que nunca te dejará Porque su fidelidad Porque su fidelidad Siempre será Su fidelidad te sostendrá Su fidelidad te sostendrá Y con sus brazos de amor te rodeará Si al oír su dulce voz sabrás Que nunca te dejará Porque su fidelidad siempre será Su fidelidad siempre será Él jamás te dejará No, no Y al oír su dulce voz sabrás Que nunca te dejará Porque su fidelidad siempre será Siempre será Y al oír su dulce voz sabrás Venció Cristo venció Venció Al diablo de la cruz Venció Cristo venció Venció A toda potestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Hijo de Dios Hijo de Dios Y en Él nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz Él es la luz Es el camino, la vida y la verdad Venció Venció Cristo venció 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 Al diablo de la cruz Venció 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 A toda potestad Él lo salvó Él lo salvó Con su poder Con su poder Corriendo por toda la humanidad Venció Resucitó Y Él vive hoy Venció 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 al diablo en la cruz Venció a toda potestad Venció al diablo Venció a toda potestad Venció al diablo en la cruz Venció a toda potestad Venció a toda potestad Venció al diablo en la cruz Venció al diablo en la cruz Vención a toda potestad Vención Hay un himno muy antiguo, precioso Que dice paz Paz, cuán dulce paz Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos Dígale conmigo Señor, gracias Por la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Que guarda nuestros corazones y pensamientos En Cristo Jesús Dice así En el fondo de mi alma Hay una dulce quietud Se difunde embargando mi ser Es una calma infinita Que solo podrán Los amados De Dios De Dios comprender Paz, paz Cuando sepas Es aquella Que el Padre me da Yo le ruego Que inunde Por siempre Mi ser En sus ondas De amor Celestidad A ver Acompáñenme Cuando sepas Cuando sepas Cuando sepas Es aquella Que el Padre Que el Padre Me da Es aquella Que el Padre Me da Yo le ruego Yo le ruego Que inunde Por siempre Todo mi ser En sus ondas En sus ondas En sus ondas De amor Celestidad Yo le ruego Yo le ruego Yo le ruego Que inunde Por siempre Mi ser En sus ondas Más De amor Celestidad Gracias Gracias Señor Por tu paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que nos da Felicidad